La segunda falta que le hace Carlos a Edu. Y recuerden lo que dice el reglamento, que la reiteración de faltas también es motivo para mostrar cartulina amarilla. Pero fíjense, Germán Matías Caballero, el colegiado del partido, ha considerado que con una advertencia verbal vale. Matías Caballero, que es hermano, el hermano pequeño de José Manuel Matías, el asistente cordobés de primera división. Juanca mete el balón, intenta cortar la defensa, balón que sale a la contra del conjunto de Fernanúñez por mediación de Enrique. Y aquí nos surge el primer problema en la retransmisión, y es que el dorsal número 8 del Fernanúñez se llama Enrique, y el dorsal número 8 del Villa del Río se llama Enrique. Bueno, pues intentaremos salir airosos como podamos. Juega Pito en parcela defensiva, avanza metro, va a pasar la línea de medio campo, levanta la cabeza, intenta jugar en profundidad, balón para Javi Cobos, ahí está Javi Cobos que caracolea, Javi Cobos se apoya sobre Enrique, se lleva la pelota a Enrique, pero cayó, quedó desequilibrado tras el pelotazo que recibió en sus piernas, y balón mansamente a las manos del guardameta Andrés. Le dice a sus compañeros que adelanta en líneas, golpea con pierna derecha, balón arriba, balón buscando a Berral. Ahí salta Pito, pudo haber falta, no señaló nada el colegiado, que aplicó la ley de la ventaja, y balón mansamente a las manos de Miguel Ángel, que juega para Germán, Germán para Jesús Madueño. Ahí está Jesús Madueño, juega en profundidad, balón para Soto, mete la directa Soto, demasiado balón. Hoy veo al Soto un poquito más rápido. Sí, porque entre otras cosas el Villa del Río, por lo que estamos viendo, está jugando con un 3-5-2, tres centrales, que son Juan Carlos, Agapito y Germán, dos carrileros, Javi Cobos en banda derecha, Soto en banda izquierda, por delante de la defensa, ahí está Jesús Madueño, y circulando un poco, rotando, se mueven tanto Enrique como Dani Frías, y arriba quedan Johnny y Edu Carriel, ¿no? Aprovechando un poquito... Ahí balón en largo, ahí va a intentar taponar el jugador Villarrense, y ahí Abdel, que no llegó a ese balón, y la pelota fue en saque de banda favorable al conjunto Villarrense. Pondrá la pelota en juego Javi Cobos, para Johnny. Johnny mal control de Johnny, pero aún así se la lleva, efectivamente, efectivamente, te llevas razón Germán, levantó la plancha, la infracción fue clara, y así se lo está explicando el colegiado al jugador. Puso la plancha, el jugador no quiso entrar en contacto, pero la infracción estaba ahí. Va a poner la pelota en juego Pedro, para el conjunto del Fernández Núñez. El Club Deportivo Estadion. Recuerden que el Club Deportivo Estadion es el sucesor de aquel Fernández Núñez Club de Fútbol, que en la década de los 90, disputará, pues, varias fases de ascenso a tercera división, ¿no? Tengo que recordar que por lo menos tres. Atención, balón en contra, arriba. Luego desapareció el conjunto del Fernández Núñez, y el heredero ha sido este Club Deportivo Estadion, ¿no? Que eran los tiempos aquellos de Zamorana, de Raya, de Justo, de Luna, grandes jugadores. Balón para Dani Frías. Sigue Dani Frías, que se va de Cobos. Para colea Dani Frías, que se queda encerrado. Da el balón por fin, balón para Jesús Madueño. Jesús Madueño al centro para Enrique, Enrique para Dani Frías. Dani Frías de nuevo para Jesús Madueño. Triangula el Villa del Río, jugando en campo contrario. Balón en largo buscando a Soto. Demasiado balón, levantó la bandera de asistente, fuera de juego. De Soto, así que balón lo tendría que poner en juego desde el suelo. El conjunto visitante. Lo hará su guardameta Andrés, por nuestro cronómetro ya. Se cumple el minuto 27 de este primer periodo. Recuerden el marcador, 2-1. Vence el Villa del Río al Club Deportivo Estadion. Balón en largo. Va a intentar saltar Soto, la toca Berral. Balón para Gapito, Gapito la deja pasar, Balón mansamente. Al pecho y a las piernas de Miguel Ángel. Coge el balón con la mano y juega en corto para Juanca. Juan Carlos Gozano Delgado. Lleva la pelota. Balón en largo. Mal pase. Le pegó con el exterior del pie. Y la pelota se marchó directamente fuera. Pide balón el colegiado. Y será Abdel el que ponga la pelota en juego. Ahí tocó la pelota Jesús Marueño, que trataba de presionar a Berral. Berral, un apellido típico en Fernón Núñez. Y pondrá de nuevo la pelota en juego de la banda. Bueno, pues nos acercamos a la media hora de juego el Villa del Río, lógicamente. Pues ya ha bajado el ritmo, porque era imposible, como ha jugado los primeros 10, 15 minutos de juego. Ahí la saca Soto. Balón al pecho para José Fernández. José Fernández intenta pegarle. Balón para pegar el pecho de Dani Frías. La juega Pedro arriba. La saca Juanca. Balón para Dani Frías. Dani Frías intenta tocar el balón. Y levanta la bandera al asistente. Y balón mansamente. Que juega el Villa del Río en parcela defensiva. Cuando el público ahora mismo mira, que afortunadamente no ha pasado nada, pero puede haber pasado. Aquí en las inmediaciones de la tribuna, las porterías esas pequeñas de fútbol, se estaba un chiquito jugando y se le ha caído encima. Afortunadamente no le ha tocado. Pero insisto, es una... Situación peligrosa. Juega Dani Frías. Dani Frías para Johnny. La devuelve. Sigue Dani Frías. Tiene el apoyo de Soto por banda izquierda. Balón dentro. Cuando ahí chocaron el encontronazo. Pero el colegiado no señala absolutamente nada. Y la pelota se pordió por línea de fondo. Será saque de puerta para el Club Deportivo Estadion. Treinta minutos por nuestro cronómetro ya de la primera parte. Seguimos con el 2-1. Fue obrarlo el Villa del Río. Recuerden que marcaron a Gapito y Johnny para el Villa del Río. José Fernández redujo distancia para el conjunto visitante. Primer cuarto de hora. Fulgurante con tres goles. Balón para Enrique. Enrique al centro para Dani Frías. Dani Frías atrás para Juan Carlos. Juanca, Juan Carlos. Balón para Gapito. Gapito para Germán. Germán que intenta avanzar metros. Juega para Jesús Madueño. Jesús Madueño para Dani Frías. Dani Frías, buen pase en profundidad. Balón que va a intentar llegar. Gaby Cobo. Balón que lo centra. Le partió fuerza ese balón. Atención a la contra que monta el conjunto de Fernández Núñez. Por mediación de Velasco. Velasco intenta caracolear. Se va de Dani Frías. Se va de Johnny. Demasiado pronto se han rendido los dos jugadores. Hay que saber aguantar. Balón que pierde ahora. Arroba José Fernández. Balón para Velasco. Atención al balón que tiene Velasco. Balón ahí. Que intenta controlar. Jugar de peligro. Le puede rematar. Pelota queda mortal y pelota. Madre mía. Qué indecisión de la defensa del Vía del Río. Y el remate. Y el remate. De mano. En esa tremenda indecisión defensiva. Balón que saca de la banda. Balón que saca de la banda. Balón centrado. Ahí la saca Dani Frías. Balón para Abdel. La toca adelante. La hizo mal. Y balón en largo. Pero mucho cuidado en esa jugada del Vía del Río. Que en el mundo del fútbol hay que ser más práctico. Sobre todo en parcela defensiva. Y teniendo en cuenta la situación clasificatoria del Vía del Río. Que antes de este partido está con cero puntos. Y que ha visto como esta jornada. Dos equipos que estaban en la misma situación que él. Caso del Aguilarense o caso del Priego. Han sumado su primer triunfo. Así que corre el riesgo de quedarse descolgado. Con el Belalcázar. Y ya que vamos con este resultado ya no perder la comba. Exactamente. Hay que intentar ser práctico. Y pensar que en esa situación de cuando está uno abajo. Hay que apelar un poco a la practicidad. Y dejarse un poco de lo vistoso y lo bonito. Si no, no complicarse la vida. Dándose con rodeo. Exactamente. Bueno, pues va a jugar el Fernández Núñez. Balón atrás. Balón que controla Agapito. Agapito juega en largo. Buscando a Johnny. Johnny va a controlar. Controla a Johnny. Balón que juega para Javi Cobos. Madre mía cantidad. Balón que roba ahora el Fernández. Parece estar más metido en el partido. O por lo menos más efectivo en esa jugada. Balón que lleva José Fernández. Y van ahí entre jugadores. En toda nube de jugadores se lleva el balón. Roba y Dani Frías. Balón para Edu. Edu puede haber algo con falta que señala el colegiado. Una señala balón en largo. Balón para Johnny. Señala la bandera de asistente. Y esa jugada la de Enredos que ven en Villa del Río Televisión. Comentan por aquí en la grada de Albá. Que se ha instalado en la liga de élite. Hasta ahora el único bar que tenemos aquí en el Polideportivo Municipal. Debajo de la grada. El que lleva el amigo Silverio. El amigo Coco. El único que lleva. Bar con B. Pero con V todavía no ha llegado la tecnología. Bueno, pues ahora un cambio en la fila del Villa del Río. Se va a marchar Javi Cobos. Entra cámara. Y entra Manolo cámara. Cambio de posición natural. Un cámara que hemos dicho antes que ha subido este año al equipo Saneo. Aunque ya ha debutado hace años. Sí, debutó en el primer año de juvenil. Quiero recordar. Debutó Manolo cámara. Bueno, balón en largo. Venga, Manolo cámara. Ahí tiene. Va a poder estrenarse. Toca de cabeza. Balón para Velasco. Controla Velasco. Balón para Manu. Balón centrado. Balón que cae y falta. Sobre el guardameta. Y es Miguel Ángel que tiene que ser mucho más contundente en ese tipo de salidas, ¿no? Mucho más contundente y tiene esa ventaja y más práctico. Intentar no recibir golpe. Bueno, pues juega Jesús Madueño. Jesús Madueño en profundidad. No fue buena, no era la pierna buena de Jesús. Y era imposible. Y balón en saque de banda para afavorarle al estadio. Y el balón otra vez dentro del campo. Los niños. Y la verdad que era algo que se tenía que tomar medidas. No puede ser que esté el partido. Ya ha habido una vez en la que el árbitro ha parado el juego porque ha entrado un balón de los chavales. Y no se vuelve el balón. Que tiene ahora a Juanca. Juanca para Enrique. Enrique intenta controlar. Balón que juega ahora el conjunto de Fernan Núñez. Y mete la pierna ahí. Sobre la subida de Berral. Juanca para José Fernández. Cambia el juego. Balón atrás. Balón que va a recuperar Edu. Balón para Soto. Soto juega con Edu. Edu avanza por banda izquierda. Juega al centro. Mete la punterita ahí Dani Frías. Pero pierde el balón ante Velasco. Velasco sellado. Balón juega arriba. Ese balón demasiado largo para la carrera de Manu. Llegará mansamente a las inmediaciones de Miguel Ángel. Que juega en corto para Germán. Germán para Dani Frías. Dani Frías. Banda derecha para Juan Carlos. Avanza Juan Carlos sin que ningún atacante le cierre. Balón para Jesús Madueño. Jesús Madueño devuelve a Juan Carlos. Sigue avanzando Juan Carlos. Juega en profundidad para Cámara. Ahí va a correr la Johnny. Y metió la pierna ahí Pedro. Pelota en saque de banda Fobral del conjunto Villarrense. Saque de banda escasos 4 metros de la línea de fondo. Un semicórner. No tiene el Villar del Río ningún especialista en sacar el largo. Balón el largo. Balón que intenta controlar. Balón para Edu. La saca la defensa. Balón para Germán. Ahí avanza Germán. Germán devuelve para Jesús Madueño. Jesús Madueño para Agapito. Agapito van de izquierda. Para Dani Frías. Dani Frías.